Bueno, como ustedes saben, el foro siempre ha estado dirigido más hacia las cinematografías menos difundidas o a las películas de propuestas más experimentales o radicales. Lo que vamos a ver en este foro son 14 títulos. Como saben, ya lo anunciamos cuando la muestra pasada. A partir de este año tenemos dos muestras y un foro. Las películas, digamos, si bien no se amplió en términos de cantidad la oferta del foro y la muestra, sí se dividió. Entonces tenemos, como tuvimos en la muestra, 14 películas en este foro. Y vamos a inaugurar con una película que de alguna manera era un poco obligada, que es Infomanía 2. Y digo obligada porque en la muestra pasada se exhibió la primera parte. No pudimos tener al mismo tiempo las dos. Fue la película más exitosa, con mayor público de la muestra. Y bueno, la segunda parte la vamos a tener ahora en el foro como película inaugural. Como ustedes saben, en la muestra pasada no pudimos tener, no tuvimos finalmente ninguna película mexicana, por ejemplo. Entonces, bueno, evidentemente nos interesaba tener una buena participación mexicana en este foro.